Conalep presentó un curso como introducción a la defensa personal. Ángel Amador, titular de la oficina de género dentro del Conalep, comentó sobre esta iniciativa. Queremos que a través del deporte y a través de estos talleres, las mujeres tengan en una primera etapa las técnicas para ellas saber defenderse ante una situación de violencia. Por su parte, Froilán Mejía Ávila habló sobre la especialidad que se impartirá dentro del Judo. Sí, como lo mencionaste, es un taller de defensa personal para mujeres dirigido a los enlaces de género de la Secretaría de Educación. Y lo que aprendieron es un poco unas herramientas en cuestiones de técnicas enfocadas al Judo y al Jiu Jitsu para poder defenderse en casos de la calle, en casos de violación, en casos de secuestro, sin aplicar la fuerza bruta. La iniciativa fue bien recibida entre las asistentes y se pretende que se replique en otras instituciones. Con la información de Magno López, Israel Rivera Lara, Más Deportes.